Sí, necesitábamos un material que fuera suave para no lastimar a Billy. Resistente y muy absorbente para que no escurriera en el camino. Y llevar así a Billy al que sería su nuevo hogar. Por eso Pétalo es la servilleta que le doy a mi familia. Pétalo, día tras día, su servilleta.